Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Romemberu2 y hoy toca juegos de habilidad o minijuegos, como prefiráis llamarlo. Toca el turno de los regates, que no tenéis que confundir regates con filigrana, ¿vale? Messi, por ejemplo, tan solo tiene 4 estrellas en filigranas, pero tiene 90 y pico en regates y jugadores como Wallison, por ejemplo, pues tienen no muchos regates, 70 y algo, y sin embargo 5 estrellas de filigranas. Bueno, pues vamos a empezar, como siempre, ¿vale? Voy a cambiar de jugador. En esta ocasión voy a coger a Messi, para ello vamos a ir a jugar, juegos de habilidad, le dais un golpe a joystick derecho hacia un lado y ya veis como os deja elegir jugador, ¿vale? Teníamos a Cristiano, como había dicho antes, elegido en el anterior capítulo. Vamos a escoger a Lionel Messi, que siempre está el debate ahí, ¿no? ¿Quién es el mejor del mundo, Messi o Cristiano? Bueno, yo creo que son distintos, ¿vale? También quería decir que con esta serie, ¿vale? No busco pique con nadie, ¿vale? Yo me he hecho más puntos que tú, ni rollos de esos, ¿vale? Simplemente de lo que se trata es de mostraros los niveles desde el bronce hasta el nivel leyenda, ¿vale? No teniéndomelo por qué pasar el nivel leyenda, por supuesto. Bueno, nivel de bronce sencillito y para toda la familia, ya veis, está claro lo que hay que hacer, ¿vale? Y siguiendo las flechas y, bueno, esto que estáis viendo, que el zigzag este que hago, lo hago manteniendo el ETOL2 pulsado. No vayáis corriendo y si encima, pues como habéis visto, le dais a la botellita luego a la hora de tirar la portería, pues mejor que mejor, ¿vale? Y así conseguís más puntos. Bueno, conseguido este nivel de bronce, nos vamos a ir al nivel de plata. Un nivel de plata que, bueno, puede parecer esto, ¿vale? Como, ¿dónde te estás metiendo, no? Sobre todo al principio os va a parecer como, es imposible llegar al final, ¿no? Nada, pero no es tan difícil, ¿eh? Luego le coges un poquito el truquito y ya sabes, y enseguida sabes más o menos hacia dónde te tienes que mover. Así es que lo considero bastante sencillo también este nivel de plata. Y, bueno, pues hecho el nivel de plata, nos vamos al nivel de oro. En este nivel de oro va a ser un poquito más complicado para alguna gente, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es ir en ambas direcciones, ¿vale? Como estáis viendo, tenéis que ir y volver. O podéis solo ir, ¿vale? Mirad, fijaros ahí, solo voy, ¿vale? Y luego ya volveré, ¿vale? Dependiendo de lo que la defensa rival me deje. Te van a presionar muchísimo y como locos, ¿vale? Bueno, pulsando el LT o L2 os vais a dar cuenta que vais a poder regatearles. Entonces, bueno, pues no con excesiva facilidad, pero sí, bueno, que lo vais a conseguir, ¿vale? Que igual le estáis viendo y dices, joder, si van como locos, ¿no? Detrás tuyo. Sí, pero bueno, tenéis varios intentos para conseguir este nivel. Y, bueno, no digo que sea fácil, ¿vale? Pero, pero por supuestísimo, nada imposible, ¿vale? O sea, quiero decir, si yo lo he hecho, vosotros también. Y lo he hecho, como ya digo, no me pego ahí media hora jugando a cada minijuego, ¿no? O sea, juego un ratito y los puntos que consiga, pues bien. Y el nivel leyenda, por eso mismo, los niveles leyenda no me los paso. Ya me los pasaré más adelante y ya intentaré hacer un vídeo con eso. Y con eso quiero decir esto, ¿vale? Este minijuego tiene varias partes. En esta primera, veis que el portero no está, tenéis que ir sorteando los obstáculos hasta marcar gol. En esta siguiente parte os enfrentaréis al portero, ¿vale? Siempre que le superéis tanto a los defensas como al portero con una filigrana, pues más puntos os darán, ¿vale? Si os metéis hasta dentro de la portería con el balón, más puntos todavía, ¿no? Bueno, en esta siguiente parte veis que aparte del portero hay un defensa, ¿vale? Ahora son dos. En esta siguiente parte hay dos defensas a los que, claro, no podemos pasarle el balón a ningún compañero y tenemos que apañárnosla para, bueno, pues intentar llegar a la portería, marcar gol y ya digo que si conseguís meteros hasta dentro de la portería, o sea, sin chutar a puerta, pues os darán bastantes más puntos, ¿vale? Pues unos 3.500 más o menos, aparte de los regates que consigáis hacer, ¿no? Que os están dando, ya veis, pues unos 1.000 puntos por cada rival superado. No importa que lo supierais varias veces, ¿vale? Simplemente se trata, pues eso, pues de ir sumando el mayor número de puntos posibles. Tenéis el tiempo está limitado y el número de intentos también, ¿vale? No podéis hacerlo todas las veces que queráis el reto este, ¿no? Bueno, luego mismamente, bueno, pues si os eliminan tendréis que volver a empezar desde el principio, ¿vale? Desde la primera parte del minijuego, por eso digo que este nivel, bueno, tienes que hacer bastantes puntos para pasártelo pero bueno, teniendo en cuenta que es nivel leyenda, pues yo creo que está bastante bien el juego, está chulo. A mí me gustan estos juegos como el que vimos anteriormente en el nivel leyenda también, que era como bastante freestyle, ¿no? Un poquito, pues, tú haz, ¿no? Tú puedes hacer el regate que quieras, puedes hacer lo que quieras, te puedes mover como quieras y se trata de sumar puntos. Y a mí estos, la verdad es que son, pues, de los que más me gustan. Así es que, bueno, 26.500 puntitos no está nada mal. Se llega a 35.000, con 35.000 lo superas. O sea que, bueno. Bueno, pues esto es todo. Hasta aquí el juego de habilidad, ¿vale? De hoy, que eran los regates con Leo Messi. Yo os aconsejo, chavales, que aunque digáis, ¿qué mierda es esa de los minijuegos o de los juegos de habilidad? ¿Qué chorrada es esa? Yo os aconsejo que lo probéis porque os va a enganchar, os va a picar, ¿vale? Hostia, mira, este ha hecho más puntos que yo y tal. Y bueno, vais a intentar superarlo y de esa manera vais a mejorar muchísimo en lo que es en el juego, ¿vale? A base de hacer y de hacer, aprendiendo de los errores. Y bueno, yo os lo aconsejo y mucho, además, ¿vale? Os dejo como siempre ahí todos los minijuegos, todos los juegos de habilidad que he ido haciendo hasta ahora. Iré añadiendo más, ¿vale? A medida que vaya consiguiéndolos. Y ya sabéis, chavales, like, favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y adiós. Un saludo y adiós.